No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses esa hacienda No tenía para entrar de las tiendas Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses esa hacienda Mora no declara, no necesitarás y no pararé Tira andeja, quémate, mejor contrólate porque cogeré O no te atarás y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré Canter pide seguridad No, 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 no Dicen tener la humildad No, 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 no Dicen tener mucha maldad No, 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 no Dicen pero no la verdad Solo digo cosas que a nadie habla a la cara De la calle se la para De los tiempos de la marante Dudo que cantarás pero ahora cantaré Tenta kilos nunca pararé Noche con el desespero Visa no me pongas pero El paquete millontero Vamos siempre al dinero Y la mamá la primera Eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré Ey, 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 primero con Visa que viene de África Ey, ey, parece que a muchos molestan Mucho pica Ey, ey, ey Pago en mano Pago a Tocateca Ey, 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 pago en mano Siempre boca chica Ey, ey, ey No tenia para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tuya lo entienda Me tenia que robo lo too la prenda Ahora pago todos los meses a hacienda No tenía para entrar de la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entiendas Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses a hacienda Ahora no declararás, no necesitarás y no pararé Tirar, deja que mate, mejor contrólate porque cogeré Uno te atrará y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré M-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Gracias por ver el video